Un segundo, un segundo, voy a abrir una cajita, ya Voy a abrir una cajita, a ver si tengo suerte De la temporada anterior Vamos a abrir esta Deseenme suerte, eh Deseenme suerte, porque la verdad es que hace rato que no me tocó a un brawler Solo... Por suerte me tocó a Gale Y después de eso, pues nada más Eh, ojo, Wilson Hola, suerte ¿Cómo que hola, suerte? Me llamo Panzer, ¿cómo que suerte? Wilson, muchas gracias por estos dos bits Ojo, Wilson Cómo se te extrañaba, eh Cómo se te extrañaba, Wilson, cómo has estado, eh ¿Qué cuentas? A ver, ya le toco, le toco Eh, a ver, veinticinco monedas Ocho puntos de fuerza Se viene Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo Está brillando, está brillando Se viene brawler Se viene brawler, gente Se viene brawler Se viene, se viene brawler Está brillando esa cosa, está brillando Lo voy a tocar, eh Lo voy a tocar, lo voy a tocar Espérenme un segundito, por favor No te ha habido agua, ¿verdad? No puede ser Ya le voy a tocar ¿Qué? ¡Colet! ¡Es Colet! ¡Es Colet! ¡Es Colet! ¡Me tocó Colet! ¡Me tocó Colet! ¡Y justo ahora no quería ser directo, pero ¡Me vino esta sorpresa! ¡Ujo! ¡Me tocó Colet! ¡Me tocó! ¡No! ¡No! Eh, ¿cómo se llama eso? Este Me tocó mi waifu No mentira, broma, broma, broma No es mi waifu No es mi waifu Mi waifu es Nita Por la voz, eh Porque me sale su voz No por otra cosa No por otra cosa Este Me tocó Colet Me tocó Colet Te tocó la loca ¿Te tocó la loca? Dice, ¿cómo que me tocó la loca? Wilson Muchas gracias por ese bit, eh En serio, mil gracias ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Le voy a tomar foto, eh Un segundo ¡Saba! ¡Uy! Y encima Chewbacca, papá Y encima Chewbacca No, Chewbacca, Chewbacca ¡Chewbacca! ¿Puedes abrir algunas cajas? Así me da Me da esperanza Para desbloquear a León ¡A León! Vale, vale, vale Voy a abrir una cajita, ya Antes de iniciar el La primera partida Vamos a abrir una cajita A ver, esta cajita Me está llamando mucho la atención, eh A ver, vamos a abrirla Vamos a abrirla, vamos a abrirla Eh, sale Dangel Bienvenido, eh Gracias por estar aquí Pero si el nuevo Brawler Es una basura, literal Claro, 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 claro Es un barrendero, eh A ver Tres Bueno Once puntos No, no me va a tocar nada No, no me va a tocar nada Una caja mala, eh Una mala caja A ver, eh Ya, a ver, vamos a ir con esta cajita No, malarda la caja, eh Ya otra Otra, otra, otra No, que mala Horrible caja No, no me tocó nada, eh ¿Qué tengo por recoger aquí? Ah Loot de reacciones Ah, no me había dado cuenta Tengo a Tengo a Karn H-Beat Eh, H-Beat El Por defecto Y a Y a Tarita, eh Bueno, ya está ¿Qué más tengo por acá? Bueno, esos puntos de De fuerza se los voy a dar a H En cuanto lo desbloquee No creo que lo lleve al nivel 10 Pero bueno, vamos a intentar llevarlo A un nivel Eh, considerablemente Digno Para Para luchar Vale A ver, esta cajita Ahí, 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 ahí Esta cajita Me estaba llamando, eh Dejé Brawl Star Porque ya no salió Pokémon Unite Eh, ¿qué es Pokémon Unite, eh? No he jugado nunca Ningún juego de Pokémon, eh Ni uno solo Ni una sola versión, eh Eh, me van a disculpar El Donchino32 Bienvenido al directo, eh Dani, bienvenido Flores Santa María, bienvenido, eh Orchclima, bienvenido 2E Rodrigo Bienvenidos a todos, chicos, eh XE también para ti Igual Un saludito A ver 50 159 20 para Darryl Mortis Carl No, no creo que brille, eh No ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Se viene! ¡Se viene Brawler, gente! Y Está brillando en el número 2 Está brillando en el número 2 Lo digo, eh Está brillando en el número 2 No sé qué voy a hacer No sé qué ¿Me voy a tener agua? ¿O apago el directo? ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero? Está brillando Y está en el número 2 Pánseme, ¿recuerdas? Eh Tiranitar No, pues Tiranitar Si te cambias de nombre ¿Cómo me voy a acordar? Eh Bueno Vamos a darle No, no, no No es que no me importe Sino que Tiranitar Este, o sea Si te cambias de nombre ¿Cómo me voy a acordar de ti? Eh, gente Está brillando Está brilloso Está brilloso, eh Está brilloso Eh Voy a darle, eh Voy a darle Va a salir algo bueno, eh ¡Oh! ¡No te creo! ¡Oh! No te creo Ha tecleado Ha tecleado Y me ha mandado a Griff Gente Me ha mandado a Griff No es coincidencia Que me salgan Dos Brawlers En directo Colette Y Griff Madre mía Gente Madre mía Y eso que no iba a abrir Este Esta cajita, eh Y eso que no iba a abrir Esta cajita Madre mía Me tocó a Griff Eh No está nerfeado todavía ¿Verdad? Si no está nerfeado Gracias papá Gracias Supercell Pronto Tier 2 Tier 3 Código panza Ah, ok Frank Ah Solo fue el Brawler Ah, ok, ok, ok Ok, perfecto Perfecto Solo fue el Brawler Gente, eh No se No se emocionen mucho Eh, le voy a tomar screenshot No, ¿para qué? Gente Gente, yo no sé por qué Termino de emocionarme Yo no sé por qué Termino de emocionarme Cuando el número uno También está brilloso Está brilloso El número uno También está brilloso Se viene el segundo Brawler Gente Se viene Ah ¿Quién podría ser? ¿Age? ¿Ustedes creen que sea Age? Pero apenas tengo 40 y No, 30 y tantos Brawlers No, lo dudo mucho, eh No, lo dudo mucho Dudo mucho, dudo mucho Pero igual le voy a dar Igual le voy a dar, eh Vamos, vamos, vamos ¡Oh! No te creo Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, Frank? ¿Qué estás haciendo con mi vida? ¿Me quieres matar de un infarto? ¿Eh? No, Frank Está brillosa, Frank Está... No, no, no No me refiero a ti, Frank Me refería al número 2 Y al número 1 Grif Max No lo puedo creer No lo puedo creer Y pensar Que no iba a ser directo No Y nunca iba a abrir esa caja, eh Nunca Lo iba a dejar pasar Así como las gemitas de la tienda, eh Eh No me puedo unir Dice ¿Cómo que no, Margarita? ¡Ah! Gente Son dos partidas para cada equipo ¿Vale? Los que están adentro van a jugar dos partidas Me estoy tardando demasiado, eh Me estoy tardando demasiado también Vale Madre mía Max 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 va como las balas Ataca con un torrente de disparos Y su super aumenta su velocidad Y la de sus aliados No lo puedo creer No lo puedo creer Dos brawlers en una caja Dos brawlers en una caja Hace unas semanas lloraba por perder el desafío Y ahora estoy alegre Y por partida doble ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!